Estamos, digamos, muy contentos. Hay algunos temitas que quisiera tocar hoy. Primero, bueno, que estuvimos desde el foro de organizaciones de gays, lesbianas y trans en Mendoza en la marcha del 25 en contra de la violencia contra las mujeres y estuvimos en las actividades que se hicieron en la mañana frente a la legislatura. El balance que hacemos en eso es que, bueno, vemos que cada vez más organizaciones y cada vez más espacios políticos se empiecen a comprometer, digamos, con estas modificaciones necesarias para que todos los grupos sociales que fueron silenciados o excluidos empiecen a tener voz y empiecen a reclamar, digamos, por lo que corresponde. Digamos, sigan laburando en esta búsqueda de una sociedad inclusiva y igualitaria, que es lo que todos queremos. Después, por otro lado, también celebrar que la semana pasada se abrió en Buenos Aires es un bachillerato para la población trans. El bachillerato se llama Mocha Celis y tiene que ver con la necesidad urgente, digamos, de que gran parte de nuestro colectivo acceda a la educación, que es uno de los bienes que consideramos básicos, uno de los derechos básicos para poder ejercer todos los demás derechos ciudadanos. Estas cosas nosotros las venimos celebrando desde hace algún tiempo. Por ejemplo, el tema de estas aulas que facilitan, digamos, o que son amigables para la diversidad, o también algunos consultorios de salud que se han ido abriendo para que las compañeras trans puedan tener sus controles médicos y puedan tener una atención sanitaria digna. Yo de otra vuelta discutía con algunos amigos con esto porque, digamos, la pregunta que se da es, es bueno, pero hacer estas cuestiones exclusivas, ¿no?, de alguna manera no refuerza la discriminación. Nosotros lo que decimos es que estas medidas que nosotros estamos tomando, o que nosotros celebramos, las medidas que se toman, que nosotros impulsamos, son medidas que son provisorias porque apuntamos a una escuela o a un sistema sanitario que no discrimine, pero por el momento nos resultan que son imprescindibles, porque muchas veces mucha gente se extraña, ¿no?, de esto, de que se abra un bachillerato específicamente para las personas trans, pero no se extraña cuando las personas trans son excluidas sistemáticamente de todas las escuelas. Lo mismo ocurre en la salud. Exactamente, primero como que se necesita una acción impulsadora para luego generar una suerte de contagio y que esto se convierta en una conducta normal y que se empiece a instaurar en toda la sociedad y no parezca, digamos, una excepción, sino parte del escenario del paisaje de la sociedad inclusiva e integradora que queremos. Son medidas a mediano plazo y son medidas que nosotros tomamos en base a los datos que nosotros hoy por hoy vemos. Sabemos que en la población trans, la población trans es una población que por lo general es expulsada de sus hogares, las chicas son expulsadas de sus hogares cuando son muy chicas, entonces por lo general ni siquiera tienen la formación básica obligatoria en educación. Y en salud muchas veces el, digamos, el prejuicio, la falta de conocimiento y algunas cosas obstaculizan que ellas pueden acceder plenamente a estos sistemas. Entonces entendemos que es una medida a corto plazo, pero entendemos que es necesario hoy por hoy teniendo en cuenta que gran cantidad de colectivos, ya decía recién, no tiene el ciclo de educación básica y por otra parte que la esperanza de vida del colectivo trans en Mendoza es de 34 años. Entonces, digamos, ante esta problemática que es terrible, tenemos que empezar a buscar soluciones rápidas e inmediatas a los problemas de salud. Y estos por ahí nos parecen fundamentales. Hoy igual, en la Argentina es un día histórico, hoy por hoy se trata la ley de identidad de género que afortunadamente pudimos consensuar con los proyectos presentados de que también fuera una ley de salud integral y que también, digamos, tomar en cuenta las modificaciones corporales que los y las personas trans se realizan, ¿no? Teniendo en cuenta que también esto es una de las principales causas de muerte del colectivo. Es importante que el Estado en esto tenga presencia, intervenga, generando condiciones sanitarias óptimas. En eso, hoy esta ley se va a tratar en diputados, hay un consenso bastante general, entonces entendemos que hoy tendremos ya dictamen favorable de diputados. Esperemos que esto sea a partir de las 3 de la tarde. Por otro lado, seguimos organizando la primera marcha del orgullo de gays, lesbianas, travestis y todas las personas, digamos, que en Mendoza están peleando por una sociedad justa e igualitaria. La marcha es para el 7 de diciembre, nuestra consigna es inclusiva y no queremos que sea una marcha solo de gays, lesbianas y trans, sino queremos que sea una marcha donde se sienta convocada toda la sociedad mendocina que quiere una sociedad más justa, que quiere una sociedad mejor para todos y para todas. Mario, ¿cómo te va? Alejandro Rota te saluda. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Bien, vos? Bien, súper bien. Fresquito ahora. Bien, sí, era hora. Te invitamos acá al estudio, se te va a acabar el fresquito. Sí, Mario, quería hacerte una consulta, si es que desde Mendoza van a iniciar algún tipo de acciones o a emitir algún comunicado, porque ya hubo un comunicado de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, una carta de documento enviada a Susana Jiménez por la estupidez manifiesta de esta mujer, no en realidad por la estupidez, sino por los dichos, en el programa que conduce de lunes a jueves por Telefe, hablando de las lesbianas diciendo que era un asco, ¿sí? ¿Ustedes han pensado en algún comunicado o algo? Mira, en realidad hemos estado tan concentrados con lo del 25 y con la marcha del 7 que a los comentarios de Susana realmente no les hemos dado por ahí la trascendencia necesaria. De todas formas, esto se verá luego que ya nosotros, digamos, empecemos a relajarnos un poco con todas las actividades que tenemos, pero es terrible igual lo que dice, sí, claro, es una muestra de una estupidez así como considerable, pero además el tema es que estos personajes, digamos, son formadores de opinión y nosotros en este último tiempo desde los colectivos, desde las distintas organizaciones GLTV, le hemos dado como una importancia principal al tema del lenguaje y al tema del lenguaje sobre todo con esas personas que son formadoras de opinión, porque, digamos, el lenguaje genera efectos prácticos siempre. Entonces estos prejuicios y estos discursos homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos, muchas veces en un país como el nuestro se traducen en violencia física y en muerte. A esto es lo que, digamos, uno debe ser responsable de las verbalidades que dice en este sentido, porque entendemos que incitan, digamos, nuevamente a la segmentación, a la discriminación, son comentarios un poco afortunados, qué sé yo, me parece terrible con el nivel de llegada que ella tiene, me parece que hoy por hoy, creo que el INADI también está tomando algunas cartitas ahí y está presentando algunos pedidos de explicación o algo así, porque me parece que es necesario porque ya afortunadamente vivimos en otros tiempos. Hoy por hoy tenemos que manejarnos con respeto y aprender de la diversidad y de lo rico que eso tiene, ¿no? Para todos y para todas. Me encantó el pedido de disculpas de Susana Jiménez, fue fantástico. En realidad, mejor que no aclare que oscurece, como dirían antes. Dijo, las chicas entendieron mal y se sintieron discriminadas, pero ¿qué va a hacer? Pronto no se va a poder hablar si todo el mundo se ofende. Sí. O sea, fíjese usted, ¿no? En realidad dijo, en realidad, la verdad que son un asco, pero ahora no lo puedo decir porque lo único que le faltó decir es que el kirchnerismo no me deja, ¿no? Pero es lo mismo que ocurrió, digamos, hace como dos semanas con una página online que se llama El Mendolotudo. Bueno, sí. Que también pasa lo mismo, digamos, porque acá nosotros nos confundimos y creemos que libertad de opinión es tener libertad para atacar, para discriminar, y con discursos que fomentan el odio y la intolerancia, digamos. Exactamente. Discursos que se traducen muchas veces, yo quiero reafirmar esto, discursos que muchas veces se traducen en violencia física y en muerte. De esto no nos tenemos que olvidar más. No es solo una cuestión de opinión. Mendoza es una de las provincias en el país que más crímenes de odio y asesinatos homofóbicos tienen. Entonces estas cosas no nos pueden pasar así como si nada fuera, ¿no? Bien. Bien. Muchísimas gracias. Ya la semana que viene, recuerden que la marcha es el 7 de diciembre a las 7 de la tarde y la semana que viene estaré dando más detalles cuando ya tengamos confirmados los espectáculos que van a ver y ya la semana que viene definiré más esta actividad para que todos y todas puedan participar. Dale. Gracias. Abrazote y un poco de frío para todos ahí en el estudio. Gracias. Gracias, Mario. Nos vemos, Mario. Un abrazo. Chau, chau. Mirá, Mario Vargas con la columna de Diversidad aquí en Dicho de Otro Modo.